Espectáculos, artistas, exposiciones, gran variedad de comida y los emocionantes juegos mecánicos son algunos de los grandes atractivos de la Feria Estatal de León 2017, Feria de las Sonrisas. El evento se engalana en el centro de espectáculos del Palenque de la Feria con la presentación de artistas como Paulina Rubio, quien animó a su público a no dejarse vencer, pues México siempre se ha distinguido por su fortaleza. Emanuel Mijares cautivaron al público con su tour Amigos al cantar temas que los han consagrado y que ahora interpretan a dueto. Además, la intérprete Aida Cuevas retomó presentaciones en este palenque, anunciando que prepara disco con temas inéditos de Juan Gabriel. Con información e imágenes de Verónica Pérez, enviada Notimex.